Hola familia, ¿cómo están? Otro día más cerca, ustedes saben. Estamos por Matanzas, la adena de Cuba. Una de las ciudades más bonitas que tiene Cuba. Entonces vamos a empezar por esta zona por acá. Que ya les digo, cuando ustedes estén en el lugar es bonito. Y es difícil elegir por dónde empezar. Porque ya les digo, es muy bonita. Ahora vamos a empezar por este puente aquí que es emblemático. Para que ustedes vean esto aquí. Para después pasar por otras zonas por acá. Entonces, por aquí es el centro de la ciudad. Este puente pasa todo el mundo, pasa todo. Lo que sucede en Matanzas pasa por aquí, por este puente. Entonces, dije, bueno, vamos a empezar por aquí. Porque es una ciudad que está en muchos puentes. Pero este es el más famoso, de todo. Miren, aquí es la ciudad. Me he elegido, mira, otro más allá. El viaducto. Hay un montón de puentes aquí. Este es parecido al puente de hierro allá de La Habana, ¿se acuerdan? Se le funciona en aquel video. Pero voy a dejar un link por aquí. Porque si no, lo vieron. No, lo vieron. Miren esto. Más puentes por aquí. Debajo algo que aquí la gente. Muchachos practican su callada. Pesca deportiva. Y esa zona por debajo es lo más bonita que nos vamos a llegar ahora mismo. Pero pueden ver. Más puentes. Más puentes. el cartel de bomberos miren esta zona aquí Matanza pobre si en eso es un lugar bonito vistoso que pasa? yo el vivir en la Habana no me daba cuenta de una cosa lo que es matanza ir a parte del país a veces uno el vivir en la Habana y no vivir lo que viven esas personas en otras partes piensa que la gente exagera pero no familia en matanza te quita horas o 17 horas después te la ponen 2 y así 6-7 horas más y así avanza la vida aquí increíblemente es fuerte esto que les estoy diciendo es así realmente yo les estoy mostrando el centro de la ciudad donde se reúne la gente para ponerse de acuerdo para cualquier cosa aquí aquí sucede todo miren esto miren esto este día no tanto por la noche aquí es donde se reúne la juventud la gente de la provincia para festar todo sucede alrededor de este parque y en otras zonas ¿no? pero aquí es donde más se ve la gente este es un teatro principal que tienen ellos aquí que hace poco fue restaurado un bello teatro un bello teatro teatro sauto lleno de historia y yo le digo que es fue la remodelación que hicieron espérame que lo dejaron impecable vamos a seguir para acá para mostrar otras áreas aquí una ciudad una ciudad de matanza movida 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 yo vengo a matanza de en cuanto porque caballero tengo un hijo tengo un hijo un hijo que de pronto saldrá conmigo aquí invitado en los videos así que espero que me leen una buena bienvenida en el momento que salga a él llegué aquí a matanza y de verdad que cogí tremendo insulto con el tema de la luz porque ya que no sé cómo pueden caballero porque ya que no sé cómo pueden caballero pero bueno la gente se adapta a todo no pero aquí su precaria situación con la luz como pueden ver la gente sigue adelante porque no hay de otras o hay de otras pero nadie esta zona aquí es la más bonita lo que pasa es esto es una zona aquí donde se abre la gente por el resto esta zona muy bonita esto es muy tranquila aquí de día de noche El paseo marítimo aquí Aquí se falta un grupo de servicio Que por la noche estos se ponen ¿Cómo se ponen? Entonces miren esto Esto aquí realmente ha quedado lo más bonito Aquí hay un grupo de Mimipines esa nueva Y de bares nuevos que han abierto Y cafetería, y restaurancitos Esto está de lo más rico aquí Realmente Como Matanza no es una ciudad tan grande O sea, no hay tanta población Mi familia Está relajando su vida aquí el hombre Mi familia, mi familia, mi familia Entonces vamos a llegar Un poco de agua, ¿no? La artesana de las calles Como les he dicho dos veces En todas las ocasiones Esto a mí me encanta Veo un pachecito aquí está De lo más rico Y realmente Ahí en el mismo centro de la ciudad No vuelve En el mismo centro de la ciudad En este otro parquecito que vamos a visitar En esta misma zona por acá En esta misma zona por acá Esto les digo Esto les visita aquí No hay una matanza Tienen que hacer su vuelta por aquí Aquí la gente Ahí se pasa su rato Se divierte Es un lugar muy tranquilo Es un lugar muy tranquilo Esto tiene una vista Está aquí para toda esta zona Caballero No les puedo explicar No, no te vas a perder No te bajan No te bajan Más información www.más.org